Tenemos la cuenta de Funes17 de IMAFF, un saludo para ellos, ya le han salido el 30, vamos a ver que tal está la cuenta de nuestro amigo, otra cuenta con todos los primos, pero Dios, el rico humillando al pobre, tiene los dos mejores cromos, los tres mejores, el top 3 de los mejores cromos lo tiene aquí, Dios mío, tiene este también que me salió hace poco, está bastante hardcore, y este pues siempre útil, tiene nivel 4, 5, 4, 4, 7, excelente, ninguno por debajo del 4, que es lo que siempre recomiendo, tenemos este de Cable, tiene imposible vengadores, todos los ataques, tiempo de recarga, ignorar defensa, ataque físico, ataque de energía y todas las defensas, está muy, muy, muy bien, qué decir, o sea, tiene un buen nivel, tiene buenas subestadísticas, buenas estadísticas, el cromo es bellísimo, quien lo tenga o lo sacó o lo que sea, miren el potencial que puede llegar a tener, muy buen cromo, tenemos este de Guardian de la Galaxia, la mejor historia sin duda, 2015, tiene vida, todos los ataques, velocidad de ataque, tiene índice crítico, esquiva y resistencia a rayos, este te puede salir mejor, este tengo entendido que te puede salir mejor, te puede dar ataque físico y ataque de energía, aquí también, igual que este, así mismo, te puede salir así, igual que este de aquí, entonces, se puede mejorar, es cierto que tiene un muy buen nivel, es cierto que te sube bastante de la vida y todos los ataques, pero tiene estas subestadísticas bastante flojas, claro, tiene esquiva que ayuda mucho e índice crítico, pero ya aquí se caga un poquito, se puede mejorar, pero por ahora, vamos a dejarlo ahí, por ahora, si hay algo que mejorar, que creo que sí, que estos tienen que estar igual de buenos, vamos a decir que es este, pero mientras tanto, vamos a ver, tenemos este de las hombros de Spiderman, tiene todos los ataques, ignorar defensa, velocidad de ataque, índice crítico, tiempo de recarga y vida, este está bastante útil también, muy útil, o sea, no es, no todo en la vida es ataque, eso tenga lo pendiente, tiene que tener buena recarga a tu cuenta, tiene que tener buena esquiva, tiene que tener buena vida, tiene que tener muchas cosas, entonces, no solamente es todo ataque, 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 es cierto que aquí, por ejemplo, si valdría más la pena tener esquiva, ataque físico y ataque de energía, es cierto, pero tampoco es que eso sea todo, que eso signifique todo, el resistencia a rayos es lo único malo de este, pero después, estos dos están muy buenos, no quiero que se me malinterprete la explicación, entonces, este está bastante bueno, muy bueno de hecho, intocable, no lo topes, déjalo así, bloquealo por ahí, para que no te vaya a pasar algo malo, tenemos este de Pantera Negra, tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, ataque físico, ataque de energía y resistencia al veneno, pues, lo único aquí cagadito es esto, pero en realidad está bastante bien, tiene un muy buen nivel, yo tampoco le pondría la mano, ese sí no le pondría la mano tampoco, estos dos están muy buenos, y de hecho, viéndolo bien, este y este, este diría que top 1, y este diría que top 2, nada más porque te da daño crítico fijo aquí, en vez de este que te da ignorar defensa, que es súper mega OP, y este se queda en el puesto número 3, porque te da todos los ataques e ignorar defensa, pero estos dos, te dan un tiempo de recarga, que es lo más útil después de todos los ataques, a mi parecer, que tenga muy buen tiempo de recarga en la cuenta, es algo muy importante, para PVP y para PVP, PVP y PVP, wow, PVE y PVP, me corrijo, muy bueno, déjalo así también, y tenemos este de Thor, Ragnarok, tiene un nivel 7, nivel máximo, tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, vida, resistencia al free, todos los ataques, eso es lo que más se busca en este PC, de hecho, en este cromo, perdón, todos los ataques, ya lo tiene, tiene incluso vida, que ayuda muchísimo, y un nivel 7, cosa que es inmejorable, este está excelente, en resumen, que yo haría, bueno, como ya dije, el único que me atrevería a combinar, sería este, porque tiene estadísticas como que media flojas, son muy buenas, pero media flojitas, es lo único, después de ahí, todos esos están muy buenos, y yo no le pondría ni un dedo encima, si no, si no quieres, simplemente déjalo así, porque en verdad está bastante bien, solamente dije, por si tú estás aburrido, y tienes como 20 cromos míticos, y no tienes nada que hacer con ellos, pues puedes ponerte a toquetear este, y ver si te sale, qué sé yo, un nivel 7, para que te dé más vida, todavía más todos los ataques, y te pueda dar mejores subestadísticas, es lo único que te puedo recomendar. En la parte de los efectos, tenemos que resaltar estadísticas muy altas, como la vida, que tienen 23,9%, esto es bastante alto, y bueno, el índice crítico y daño crítico que están ahí, o sea, estas tres están ahí en 10%, o sea, que están bastante, por así decirlo, equilibradas. Tenemos un 45,5% de todos los ataques, tiene 13,8% de ataque físico, 25,4% de ataque de energía, 25,1% de ignorar defensa, y 28,8% de tiempo de recarga. Todos los ataques siempre recomiendo por encima de 30%, mientras más mejor, está en 45%, eso es muy alto, muy, muy, muy alto, te felicito en ese sentido, llegará a tener 45% de todos los ataques, eso es un hallazgo bastante hardcore, muy bien. El ataque físico se queda un poquito corto, siempre recomiendo entre 18 y 20, igual que el ataque de energía y ignorar defensa, el ataque físico está solamente en 13,8, y eso que tiene una colección de cromos, entonces podría estar mejor, pero está bastante bien, porque se complementa un poquito con la cantidad inmensa de todos los ataques. Entonces, claro, podría estar mejor, pero está bastante bien. En verdad, si hay que dejar todo estar exactamente como lo tienes, pues que se quede así, porque total, con la cantidad masiva de todos los ataques que tiene, se complementa y perfecto. El ataque de energía está en 25,4%, siempre, como dije, recomiendo entre 18 y 20, mientras más mejor, y está en 25, o sea, súmale al 45 a ese 25, y te da un resultado bestial. O sea, son un 70% de aumento de daño a cualquier personaje que sea de ataque de energía, o sea, que eso es demasiado, muy, 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 muy alto tiene el ataque de energía. Calculando que tiene tanto de todos los ataques, porque hay personas que pueden tener 45 de todos los ataques, y 5 y 5 en ataque físico y ataque de energía, o sea, que eso no vale tanto la pena. Pero si lo tienes así de equilibrado, perfecto. En la ignorar defensa, pues mientras más alto, mejor, o como ya mencioné, pero, no es que esté mal, el 25% está, de hecho, dentro de lo que siempre recomiendo, está bastante bien. Te felicito en ese sentido, porque tienes estadísticas muy balanceadas. Y el tiempo de recarga, entre 27 y 34, ahí se queda un poquitín corto para la cantidad de cromos premium que tienes, que obviamente, porque sean premium o que sean súper mega diferentes, sino que, en el sentido de que, muchos de tus cromos, o por lo menos dos de ellos, sí, dos de ellos, por lo menos dos de ellos, te dan fija la estadística de tiempo de recarga, que se puede todavía subir más, y puedes llegar a tener hasta un 30, 32%, si este nivel de estos cromos fuera todavía más alto. No digo que te pongas a joder con ello, porque te vas a cagar en todo, sino que puede estar un poquito más alta. Pero en 28,8 está muy bien, porque ya dije, dentro de ese rango, entre 27 y 34, es lo recomendable. Es un tiempo de recarga que te va a ayudar mucho. Así que, tu cuenta en general, en la parte de los cromos, te felicito. Muchas colecciones, muy buenas estadísticas, felicidades, funes. Se ve que tienes mucho tiempo jugando el juego. En los personajes, vamos a ver a los primeros cuatro, rapidito, porque ya el tiempo se me está agotando. Tenemos el traje nuevo en heroico, con esquiva, ataque físico y vida, bastante bien. Puesto tipo 2, fuerza de un cobrado, todos los huesos despertados, y otra vez tiene un PC de codicia. A este men yo le pondría destrucción, regeneración, o el mismo de codicia como tercera opción, que le va bastante bien. Tiene inmunidad romper warrior, inmunidad esquiva, recuperación de un 10% de la vida máxima, y obviamente aumenta el daño contra ciertas clases, o sea, dependiendo. Se puede activar este buff, luego de que se desactive este buff, entra este. Tengan pendiente que dice uno a la vez, por así decirlo. Afecta de aumento de daño en el turno, o sea, activa un efecto, no los dos. No es que todo el tiempo vas a tener estos dos activos, sino uno y uno, uno y uno, uno y uno. Bueno, si entonces, si estás peleando contra una Jean Grey, que es universal actualmente por el nuevo traje, y se activó este buff, tendrás que esperar a que se desactive para que, o mejor dicho, si se desactiva y empieza a activarse este que es un combate y detonación y es universal, pues no estarás haciéndole ese 150% del daño. Se lo estás haciendo cuando tenga el de arriba activo, por decir algo. Bueno, dije que iba a ser rápido y me pongo a explicar un disparate que ya dije anteriormente en otro video. Pero bueno, en la parte de la equipación tenemos una bendición aquí, otra bendición aquí, otra bendición aquí, otra bendición aquí. Se ve muy bonito organizado así, ataque físico, ataque físico, esquiva, etc. Esquiva, recarga de habilidad, perdón. Y los tiene bastante alto en legendario, en mítico, está bastante bien. Aquí te quedaste corto, aunque no esté amplificado, ponle el otro, ya sea esquiva o algo así, para que ya esté todo puesto. Obviamente lo único que puedo resaltar es que tienes que amplificarlo todo y ponerle obviamente todos los unos. A Quicksilver pues le va bien tener mucha esquiva, porque obviamente de eso se nutre. Si ya lo tienes al máximo de esquiva, puedes ponerle penetración de defensa. Y si también lo tienes al máximo, ponerle entonces vida, que sería la última opción y muy recomendable para que así aguante todavía más y rompa más madre. El conjunto es el mejor fuerza de azul cabreado en cualquiera de las situaciones, ya sea que le pongas codicia, ya sea que le pongas destrucción o ya sea que le pongas incluso regeneración. Porque ponerle a este men en específico poder de binaria con regeneración, él no es un tanque. Recuerden que Quicksilver hace mucho daño, a diferencia de Thanos. Thanos hace mucho daño, pero no tanto como Quicksilver. Y más que en cadena ataques, etc. Pues quieres tener ese pequeño aumento del 40% para que te ayude a matar primero y no que te maten a ti por estar de tanque. Porque es un personaje que no es un tanque, pero ayuda mucho porque tiene una habilidad que recupera vida, etc. Es lo que yo opino, que de hecho, bueno lo voy a ver luego, me voy a poner a alargar el video. Pero siempre que veo un Quicksilver con regeneración, por ejemplo, lo veo con fuerza de azul cabreado. Pero siempre que veo un Thanos con regeneración, lo veo con poder de binaria, por ejemplo. Bueno, está muy bien tu Quicksilver, le falta un par de cositas que mejorar, pero eso imagino que ya lo tienes pendiente. Tenemos a Thanos, Thanos tiene el traje excepcional con vida, puesto tipo 2. Tenemos mejora drástica de la densidad. Obviamente el poder de binaria es mucho mejor. No mucho mejor, pero es mucho mejor en un sentido porque te da incluso velocidad de ataque. Y te da bastante buena estadística. Entonces yo le pondría poder de binaria sinceramente. Y ya que esta ni siquiera tiene los hisos despertados ni nada, nada más uno. Bueno, y este que tiene dos. Yo le pondría poder de binaria, obviamente. Un PC de regeneración tiene con 27,8% de aumento de la vida. Y un 35% del escudo que se crea de la cantidad de vida máxima. Que está en 95.000, eso es muy alto. Tiene la equipación mucha vida. Eso está bastante bien porque ayuda mucho al PC. Muchas bendiciones con vida, ataque físico, etc. Vida, vida, vida. Está bastante tanque, de hecho muy difícil de bajar. Cuando se le active este buff, este escudo y este escudo al mismo tiempo. Más la cantidad de vida que tiene inmensa. Pues Thanos no se va a morir. Si solamente lo tienes para que se meta y aguante madrazos, pues perfecto. Pero si quieres un Thanos que en verdad te represente totalmente. Hay que ponerle poder de binaria. Subirle todos los hisos, obviamente. Despertar todos los hisos. Y en la parte de la equipación ponerle quizás un poquito más de ataque físico, diría yo. Claro, tiene mucha vida. Eso es muy bueno. Bueno, aquí tengo sentimientos encontrados. Porque tiene mucha vida, lo cual es muy bueno y siempre recomiendo en Thanos. Pero no tienen casi nada de daño. Entonces, no sé. 35.000 de ataque físico. No es que sea muy alta. O sea, está bajito, de hecho, el ataque físico. Quicksilver está casi cerca de Thanos. Y se sabe que Thanos tiene mejor ataque físico que Quicksilver. Entonces, tiene que tener eso pendiente. Apocalypse. Tienes Apocalypse con el traje... Bueno, el único traje que tiene muy bueno, muy útil. Con el traje en legendario. Tiene velocidad de ataque, ataque de energía, esquiva, puesto tipo 2. Fuerza de Hulkaberra de todos los hisos despertados. Y un PC de regeneración con un 28,1% y un 35% del escudo. De la cantidad de vida máxima en el escudo. Está bastante bien. Este PC le va excelente para PVP. De hecho, es el mejor que tiene para PVP. Ayuda muchísimo en conquista. Es un mata Thanos, literalmente. O sea, tú lo metes contra Thanos. Y si está así de equipado con un coloso al lado de él. Thanos no se lo va a bajar. Primero, termina el tiempo antes de que Thanos lo pueda matar, sinceramente. Me ha pasado varias veces. Y Thanos no es que está mal equipado. Está muy bien equipado. O el otro es un coreano chetado. O algo pasa. Pero Thanos no se puede bajar en conquista este mes. Por el silencio. Y no sé cuántas cosas más que mete. Y que se queda ahí haciendo un mismo ataque que le pone a Iframe todo el rato. Y como Thanos no tiene nada de Iframe. Pues se jode. En la parte de la equipación. Este es un personaje bastante alto. Que se nutre bastante de la vida. Entonces, como tiene un PC de regeneración sobre todo. Se le equipará igual que Thanos. Muchísima vida en todo. Vida, 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 vida. Ataque de energía. Vida, 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 vida. Ataque de energía. Es lo que más se le puede equipar. Tiene muchas bendiciones. En tu cuenta. La esquiva ayuda. Pero no tanto como la vida. Porque en tu caso. En este caso, mejor dicho. Al tener un PC que se nutre de la vida. Pues en vez de esquiva. Yo le pondría más vida todavía. Tenemos a Jean Grey. Pero ¿cuántos PC de regeneración tienes, wey? Tres PC de regeneración. Ah, ok. Pensé que iba a tener otro ahí. A ver. Otro PC de regeneración. Wow. Bueno, tenemos a Jean Grey. Con el traje nuevo en avanzado. Puesto tipo 2. Fuerza 2 al cuadrado. Los hizo. Les falta despertarlo. Con PC de regeneración. 27,1% de la vida. Y un 35% en el escudo. En la parte de la equipación. Tiene ataque de energía, vida. Y penetración de defensa. Es índice de recuperación. Y velocidad de ataque. Y lo mismo en los demás. Pues Jean Grey. Le va a poder de binaria. Y le va a poder de binaria. 100%. Ya que tiene un PC de regeneración. Como ya te dije aquí. No te voy a abundar ahí. Despertarle todos los hizo. Subirle el traje, obviamente. Subirle el puesto de tipo si puedes. Y te va a romper madres. Es la mejor personaje de todo el juego. Eso sin duda. En la parte de la equipación. Dos de ataque de energía. Dos de vida. Y uno de esquiva. O velocidad de ataque. Que le va a gastar en este bin. No tanto el índice de recuperación. Porque antes de que tú llegues a recuperarte la vida. Porque lo necesites. Ya el otro habrá muerto. Sinceramente. El índice de recuperación. Nunca la recomiendo en Jean Grey. En cualquier otro. Sí, en Thanos. En Deadpool. Pero no tanto en Jean Grey. Los demás personajes. Pues tienes un lobeno. Con un nuevo traje. Mejorar de la densidad. Creo que es lo primero que te sale. No sé. O tú lo buscas a propósito. Pero bueno. Cada quien con su forma de equipar. No te voy a criticar eso. Porque si lo estás poniendo así. Es intencional. Si lo pones así. Es porque sabe lo que estás haciendo. Y como tienes tanto tiempo en el juego. No me atrevería yo a juzgar tu forma de pensar. Claro. Yo prefiero poder de binaria. Yo. Yo lo prefiero. Pero no tienes que preferirlo tú. Porque incluso poder de binaria. Te da índice de recuperación. Te da velocidad de ataque. Y obviamente te da estas mismas estadísticas. Vida, etc. Entonces. Poder de binaria. Para personajes como este. Con un PC de regeneración. O un PC de este. De codicia. Que te aumenta la vida. Ayuda mucho más. Es mi opinión. No tiene que ser la tuya. Este men con un PC de ira. Es brutal en pvp. Un PC de autoridad. Bueno. Autoridad para pvp. Pv. Ira. Pvp. Autoridad. Este men es bastante útil. Ya lo dije antes en la review de Mr. Yeyo. Funes. Estamos en funes. Es que a veces me he de tiempo. Bueno. Deadpool es un dios. Namor es un dios también. Este es bastante útil. Este es mejoro muchísimo. Cuanto puto PC de ira y regeneración. Wtf. Algo. Wtf. Men. Que ballena. No me digas que no eres una ballena. Es imposible que no seas una ballena. Wtf. Men. En serio. Oh my god. No. Felicidades. 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 Wow. Que bien está tu cuenta. Está. Nivel coreano. O sea. Aquí. En tu alianza te tienen que amar. Mira. Ya lo tiene el 70. Oh my god. Un PC de regeneración. No. Pero. Wtf. 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 Men. Esta cuenta. Vale oro. Literalmente. El día que él quiera vender esta cuenta. Con muestra. Tienen que darle por lo mínimo. Por lo mínimo. Unos dos mil o tres mil. Tres mil dólares. Sinceramente. Y no estoy exagerando. Es que. Demasiado PC de regeneración y autoridad. Bueno. No estoy aconsejando que venda nada. Sino por poner algo. Porque fue lo primero que me vino a la mente. Hasta Odin tiene autoridad. Dios mío. Wtf. No way. Miren esa. Oh dios. No. Ya no puedo seguir. Me va a dar algo. Chicos. Ya me subió la presión. Pues nada. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y activen la campana. Dejaré. Dividir en dos. Los videos. Lamentablemente. Funes. Te quedaste para el día siguiente. Mister y ellos fue el primero. Así que será el primer video que vean. Porque no puedo. Mister. El de Mister y ellos fue en casi 20 minutos. Y el tuyo casi 20 minutos. Que ese es un documental. No. Son casi 40 minutos. Que puedo dividir en dos. Y todo el mundo feliz. Entonces. Simplemente grabaré. La despedida del otro video. Y a este. Le agregaré. Una despedida normal. E indicando. De que al comienzo. Es. Parecerá. Que fue una continuación. Y es porque fue eso. La intención es lo que vale. ¿Verdad? So. Tengo libertad de hablar un poquito más. Antes de llegar a los 20 minutos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias Funes. Por ser parte de la. De nuestra pequeña comunidad. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Si llegas hasta aquí. Significa que estás totalmente loco. Y te lo agradezco. Mucho. Somos todos unos locos. Muchas gracias de verdad por todo. Y recuerden que los sábados. Si no está mal el internet o lo que sea. Hacemos directo de Galactus. Jugando con suscriptores. Agrego unos cuantos. Me mandaron solicitud 2. Y yo los agregué. Ya ahí se llenó de nuevo. Pero estaba vacía la lista. Porque yo agregué a los que estaban en el directo. So. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden por cierto. Llegar a los. Tratar. Hacer lo posible. Hasta lo imposible. De llegar. A los mil suscriptores. Para hacer el sorteo del pack. Que por ejemplo. En el caso de Funnel. Le da tres pitos. Y quizá en el caso de Misterio. Perdón. Misterio. Y yo también. Perdón. Necesito agua. En el caso de Misterio. Y yo también. Pero. No todo el mundo piensa igual. Entonces si tú quieres tener esa oportunidad de optar por el pack. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte este video. Compártelo con el vecino. Con el taxista. Con tu mamá. Con tu papá. Con tu abuelo. Con tu abuela. Con tu tía. Con tu tío. Con todo el mundo. Para que se suscriban. Y podamos llegar a los mil suscriptores. Así. Hacemos el sorteo. Y tenemos más chance. De por fin ser agentes estrella. Y regalar más cupones. Como el que regalamos anteriormente. Que no fue nuestro. Pero en un futuro. Espero que en el Marvel se apiade. Y si nos deje ser agentes estrella. Para regalarle cupón. A todo el mundo. Que nadie se quede sin cupón. So nada. Muchas gracias por ver este video. Lo verán un día. Después del de Misterio. Que iban a ser juntos. Voy a repito. Para el que se confunda al comienzo. Que parecía la continuación. Iban a estar juntos. Pero se me alargó demasiado. Yo intenté hacerlo breve. Breve entre comillas. Pero no pude. Así que. Nada. Muchas gracias nuevamente. Y nos vemos en un próximo video chicos. Chao chao.